No me puedo contener No me puedo contener Sí, ya Esa pregunta Ese movimiento de cara No me puedo contener Vamos con esos buenos desayunos, vamos por aquí un par de pepinos, con sal marina, vuelven los pepinos, 300 ml de leche de asma y sí, como veis, sigo sin limpiar el alfáizar de la ventana. Y aquí tenemos unas jachitas de avena dulces, 90 gramos de copos de avena, ¿qué más? Agua, este vía, 210 gramos de claras de huevo y de topping por llevar fresas, sí, eso es lo que se usa, muy bien, eso es una fresa, y 40 gramos de espina. Sí, lo sé, tengo que hacer algo con el micro del móvil, lo sé. Y aparte por aquí van 65 gramos de pan integral natural de masa madre con quinoa H y espelta y 50 gramos de queso proteico y un poquito de sal. Hoy es un día muy especial porque, como dije en el último vídeo, vamos a hacer una especie de mini quedada porque la verdad es que no tengo mucho tiempo, entonces tampoco podemos hacer gran cosa con algunos de mis ayans, de mis clientes, y vamos a quedar para ir a entrenar, luego vendremos aquí a casa, pues entrenaremos algo rápido, estaremos echando un rato charlando y demás. Así que nada, os enseñaré quiénes son los que van a venir y se van a sumar una quedada. Y eso, ¿no? Me hace bastante ilusión porque ya me he encontrado con varios, me he encontrado, bueno, los que me estáis viendo, seguro que, bueno, sabréis quién sois, quiénes sois. Ya me he encontrado con algunos como Sergio, Marco Merlo, bueno, no sé, con Yarto también, con Jorge, que han sido clientes míos o son clientes míos, y claro, el poder entrenar con ellos, el estar con ellos y tenerlos, como siempre tengo un contacto vía online, el tenerlos delante siempre es algo muy especial, se trata además el cariño, tanto el que ellos me tienen como el que yo les tengo a ellos. Entonces siempre es un momento y son días muy especiales. Así que nada, hoy es puente aquí en Madrid, bueno, el puente en España entera, es festivo aquí en Madrid y en España entera. Y eso, aprovechar que tengo algo más de tiempo. Luego a tarde tengo una entrevista que también os enseñaré un poquito y tarde. Entonces, eso, ¿no? No tengo mucho tiempo para estar con ellos, pero sí que pasaba alguno por aquí, por Madrid, y quería, pues eso, que nos conociéramos y demás, y digo, pues coño, ya que tengo además algunos de mis hayas que residen aquí en Madrid, pues digo, vamos a ver si podemos hacer algo juntos, todos, aunque es una especie de mini quedada, por eso lo de mini quedada, pero por lo menos vernos y, no sé, hacer un poquito de vida social también, ¿no? Ya nunca está de más. Iremos al gimnasio, así que un ratito os enseñaré. Así que nada, vamos aquí para no perderles alguna costumbre, es a darle caña al pre-entreno, 8 gramos de citronin amalato y 200 miligramos de cafeína y vamos a ver que se cuece, a ver si vamos con estos. Además de intra-entreno, lo de siempre medio litro de acuarius y mucha agua. Bueno, pues acabamos de entrenar ahora mismo, había una cantidad de peña impresionante en el gimnasio hoy, por eso es festivo, digo, seguramente que la gente, por ser puente, se ha ido. La mierda. Estaba al petao. Entonces, bueno, os presento por aquí a miembros del equipo que han ido llegando, por aquí Jaime, por aquí Javi. A él ya le conocéis. No es del equipo, pero está aquí, que se ha encalomado. Y por allí nos vino también una chica que se va a unir tan bien en breve. Un saludo, Raquel. Eso es. Y nada, ahora vamos para casa. Hemos estado entrenando. O intentándolo porque había tantísima peña que era imposible. Así que nada. ¿Qué pasa? Ah, mira. Tú lo has intentado, yo he frenado. Sí, en fin, no sé. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Así que nada, vamos para casa ahora a tomar algo y ahora os enseño. ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de este momento completamente random, que no sé a qué viene, cosas que pasan, ¿no? Ya sabes. Os voy a enseñar la comida y rapidísimo os cuento un poquito la experiencia con mis ayens y demás. Más que nada porque tengo el tiempo justo, no para ir rápido, sino para comer tranquilo, porque ahora tengo una entrevista que van a hacerme, que ahora os contaré también, y os enseño la comida. Que básicamente se compone de brócoli con 8 gramos de aceite de oliva virgen extra, 175 gramos de pechuga de pollo, con un combo que le pescaba aquí a mi primo, que utiliza el y está bueno. Sal con ajito en polvo, pimienta negra y cominos. 50 gramos de aguacate, con un poquito de sal también, a modo guacamole esparramado. De fuente de carbohidratos metemos aquí 650 gramos de patatas al vapor, las hago al leque en el microondas, con sal marina y cebollita molida y pimientón picante, mi combo mágico estrella. Un poquito de ketchup la es sin azúcar y de postre, yogur natural, desnatado, cremoso, edulcorado. Pues nada, estamos aquí, me acaba de venir Mauricio, Mauricio es un chaval que os voy a enseñar ahora, que tengo en mi gimnasio. Sí, es que estoy grabando para el canal de YouTube y te ha tocado, te ha tocado salir un poco. Casualidades de la vida. Y que llevo un tiempo diciendo que quería hacer una entrevista y demás, hablando sobre, no sé, nutrición, entrenamiento, supongo. Así que nada, vamos a ver si sacamos algo interesante, si hay material importante o interesante, como digo, pues igual lo subo en un vídeo aparte, no sé cómo lo haré, ya os contaré luego qué tal. Y nada, si queréis seguir a Mauricio, que, bueno, tiene su perfil de Instagram y demás, que también es amante del fitness, etc. Así que, aquí, preséntate, ¿eh? ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, Mau? Mau, piso, fitness. Bueno, os la dejo por aquí, de ahí ya está, aquí, en la tequilla, os la dejo por aquí. La mía, la mía, chico, guapo, tinta de nutrición, Valdebernardo, ¿vale? Es la del DreamFit de Valdebernardo, ¿no? Esa es. ¿Tú no vives aquí? ¿Vives aquí tú? No, no. ¿Tú eres el que salió antes bailando? Pasaba. Tú eres el que limpia. Es el que limpia. ¿El que salió antes bailando eras? El limpiador. Bueno, pues la verdad es que al final de la entrevista no he ido del todo mal, creo que han salido temas interesantes y creo que algo voy a subir aquí al canal. De hecho, creo que lo voy a segmentar en diferentes partes de la entrevista y la iré subiendo porque creo que ha salido un contenido interesante. Así que os lo transmitiré y, coño, ya que lo tenemos ahí, pues lo aprovecharemos. En fin, en cualquier caso, es una experiencia muy buena, no como os estaba hablando y demás. Y es un tío de puto y siga madre, la verdad. Eso, ¿no? Os aconsejo que si queréis, pues, bueno, os dejo su perfil para que lo sigáis. Y ya está. Vamos con la cena de hoy y luego os cuento lo que ha sido la experiencia con misañas porque ha sido hoy un día mágico para mí. Así que vamos con esa comida de mi bandera de Italia, ese señor, mi cenita. A por aquí un salto de verduras que llevan brócoli, cebolla, champiñón, judío verde, pimiento rojo y zanahoria. 120 gramos de arroz basmati con sal y tomillo, básicamente. 230 gramos de arroz con la gallega que llevan ajito, sal, ajito en polo, pimiento negra y pimiento picante. Y un poquito de salsa valentina picante sin calorías de Carrefour. 20 gramos de aceite de orilla virgen extra para todo, para aderezarlo. Y aparte, yogur doble proteína se enfoca. Eso es. De fresa, sabor fresa. Y de suples, los de siempre. Vitamina de 3 y omega 3. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Y yo casi que ya prácticamente voy despidiendo ya mi día también. La verdad es que ha sido para mí, bueno, no todavía. Tendré que ducharme y esas cosas, ¿no? Antes, no sé, que hemos entrenado y hay que ducharse, ¿no? La verdad es que para mí ha sido un día mágico, ha sido un día muy especial realmente. Porque, por lo que decía al principio, no es lo mismo el tratar con los que son la razón de tu día a día. La razón de la motivación para seguir en tu día a día. Gente a los que me dedico en cuerpo y alma a diario. Y, no sé, desvirtualizarles de esta forma siempre enriquece muchísimo y es, se hace, no sé, muy tierno. La verdad es que es bastante tierna. En el sentido de que trabajamos, aunque trabajemos vía online y vía mensajería, nos veamos en vídeo, hablemos por notar de audio, en fin, y nos conozcamos al fin y al cabo, hagamos nuestra propia relación también entre nosotros, en cierto modo. Vídeos, fotos, también. Pero no es lo mismo cuando realmente nos vemos en persona. Y eso de desvirtualizarnos, pues la verdad, que no han sido todos, ahora mismo somos 27 miembros en el equipo y hoy he podido tener el placer de estar con cuatro en concreto. Hemos ido a entrenar, luego hemos venido aquí a casa, como habéis visto, a tomar algo. La idea era hacer algo más especial, pero como luego a la tarde tenía entrevista con Mau, pues ya sabéis que soy un hombre muy ocupado. Entonces, no hemos podido hacer gran cosa y ha habido casi que improvisar un poco todo sobre la marcha, aprovechando el puente que venían algunos por aquí y se podía dar la ocasión de que nos viésemos algunos que también residen aquí en Madrid. Y hemos aprovechado y lo hemos hecho y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Hemos hablado muchísimo luego sobre nutrición, entrenamiento, salud y sobre todo de la vida. Y ha sido ya, digo, una experiencia muy enriquecedora, muy fructífera y no sé, es una plenitud espiritual lo que siente uno. Una satisfacción de gozo, de satisfacción y de agradecimiento plena. No sé, sinceramente no tengo palabras. La verdad es que les agradezco todo porque ellos son la razón de mi existir, ahora mismo realmente. Es lo que les digo a ellos. Yo vivo por y para vosotros. Y la verdad es que ellos son, en gran medida, en gran medida, gran parte de mi motivación diaria. Porque además yo aprendo muchísimo con ellos. Por cómo afrontan la vida y por las cojones y ganas y ganas que le echan y por cómo luchan por cumplir sus objetivos compaginándolo con su vida. La verdad es que, no sé, todo no tiene precio realmente. Me siento privilegiado, afortunado y soy muy feliz, básicamente. Así que nada, este tipo de experiencias son las que luego nos enriquecen. Así que ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale like, si no te ha gustado dale dislike, comenta, suscríbete. Sé que al final ha sido algo muy similar a lo de siempre, pero bueno, en mi vida no ha sido un día cualquiera, realmente. Ha sido un día muy especial y así por lo menos, más o menos, lo he intentado reflejar. Os prometo que ya para el próximo vídeo sí estará la rutina de abdomen completa. No voy a descansar hasta que el próximo vídeo esté con esa rutina completa de abdomen, os lo prometo, 100%. Y nada más, que me enrollo mucho y no se haga nada al final del vídeo la hostia. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a tope al día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!